En la flor inexistente Vive el ser de la palabra Un poeta residente Habita el sur de la nada En donde pone los pies Desaparecen caminos Fláutaro, escuela y niñez Pájaro de invierno antiguo Trompo que gira al revés Pretérito imperfectivo Galopa viento del sur Cruzando el cielo infinito La poesía eres tú Celoso guardián de mí ¿Verdad? 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 Una lámpara en silencio da su luz sobre el mantén. Desvelado vino y verso, escarcha y musgo telier. Sobre su casa en la ligua, un chubasco repentino, la vereda humedecida, fiesta de ángeles perdidos, andenes que el tiempo olvida, luciérnaga en los bolsillos. La poesía eres tú, celoso guardián de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!